Bueno, nos encontramos aquí en el proyecto Plaza de la Hoja, este es un proyecto que ha impulsado a la Alcaldía Mayor para entregar vivienda de interés prioritario a familias de desplazados y queda en pleno centro de Bogotá. Y está con nosotros Josep María Montaner, uno de los jurados que va a participar en la escogencia de estos 59 proyectos para tomar en cuenta aquí en esta zona de la ciudad. Usted está recién llegado al país, pero creo que ya conocí a Colombia. Sí, sí, es la cuarta vez que viajo a Colombia y he estado cuatro veces ya en Bogotá y en Medellín. Conozco un poco el proceso que las dos ciudades han seguido y hemos escrito y hemos valorado siempre muy positivamente los avances de las dos ciudades. También, lógicamente, los problemas, porque todos sabemos que es imposible hacer las cosas perfectas y se trata de ir avanzando, debatiendo, etc. Y por eso acepté también estar en el jurado, porque me parecía una gran idea hacer un proyecto de vivienda de interés social en un lugar centro y medio de la ciudad, ¿no? No seguir haciendo lo que se hace casi siempre, que es desplazar estas políticas de vivienda a las periferias, con lo cual es muy difícil que sea parte de la ciudad y que esté bien relacionado con los lugares de trabajo y de relación y de cultura, ¿no? Este proyecto tiene, según usted lo reconoce, tiene un profundo mensaje político para los bogotanos. Sí, sí, yo creo que sí, que es un aviso, es un referente, ¿no? Es un anuncio muy positivo, ¿no? De que Bogotá apuesta mucho más por unas buenas relaciones sociales, por la mezcla social, ¿no? Que es realmente como las sociedades avanzan, ¿no? La ciudad es eso, ¿no? Es la interacción de sectores muy distintos, de conocimientos distintos, de habilidades distintas, necesidades distintas y así avanza. Cuando la ciudad se empieza a segregar y a dividir, no avanza, ¿no? Porque no hay interacción y, por lo tanto, yo creo que es un buen aviso. También se va a decir que al final de proyectos solo se han presentado 37, o sea, eran 59 que se inscribieron pero al final vamos a valorar 37 proyectos que son los que vamos a intentar pues valorar los que más mejor hagan un barrio sostenible con mezcla de sectores sociales y que sea más favorable al entorno y que esté muy bien relacionado con este entorno que además, bueno, yo lo había visto en Google y en los planos y en la formación de concurso, pero viéndolo en lugares realmente mucho mejor, ¿no? Porque es muy céntrico, tiene muy buenas vistas, buena orientación a la montaña, etcétera, ¿no? O sea, que es un lugar privilegiado y que es un, digamos, es una buena noticia que la ciudad de Bogotá decida hacerlo de vivienda, que el fondo de la vivienda es lo que hace el tejido de la ciudad, ¿no? Se escucha latir la ciudad aquí a un paso de nosotros, tenemos el sistema transmilenio, o sea, por transporte no se van a poder quejar, por la conexión de vías, aquí tenemos la NQS, una de las principales vías de la ciudad y la calle 19. ¿Esto cómo puede, digamos, afectar la apreciación que haya de los proyectos? ¿Tiene que ser un proyecto que se adapte precisamente, como usted decía, a esta zona de la ciudad? Claro, claro, adaptarse muy bien, tiene muchísimas ventajas, pero al mismo tiempo se ha de adaptar muy bien a la orientación, a las vistas, a los equipamientos que hay públicos, a los comercios, a las vías, a las estaciones, por lo tanto hay todo, digamos, es un lugar muy positivo en sus condiciones, ¿no? Claro, digamos, antes de ser proyecto ganador, tiene que ser el que mejor se adapte a todas estas circunstancias que son muy positivas y el que le saque a un mejor partido, ¿no? Para mejorarlas y relacionarlas y hacer, y lógicamente, mejorar el barrio, porque ciertamente hay muchas cualidades, pero es un barrio muy en transformación, donde hay muchas galpones, industrias un poco ya medio abandonadas, aparcamientos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es una operación que lo importante sea que anude, ¿no? Que trabe y relacione muy bien todos estos elementos paisajísticos, de transporte público, etcétera, ¿no? Lo que principalmente estamos promocionando con la gente de Metrovivienda, la gente de la Secretaría de Ambiente, es la calidad del jurado. Cuéntenos un poquito acerca de Josep María Montaner, ¿cuál es su hoja de vida, así rápidamente? Bueno, pues un poco difícil, pero bueno, digamos, yo soy catedrático de teoría de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Tengo como unos 40 libros publicados sobre historia, teoría, sobre vivienda, museos, bueno, también sobre arquitectura sostenible, urbanismo, escribo en los dos periódicos posiblemente más importantes de España, en el país, en la vanguardia, por lo que he recibido varios premios. Y luego en este jurado, digamos, lo que, lógicamente encajar, pues una semana, pues siempre es difícil en la agenda, pero acepté, bueno, porque Bogotá es una ciudad que me gusta, me interesa y tengo muchos amigos y amigas, pero también porque nosotros damos un máster con Zayda Muxí, ya hace nueve años, sobre lo que se llama Laboratorio de la Vivienda Sostenible del siglo XXI, y para mí la vivienda es una cuestión central, ¿no? Entonces, yo estaba en jurados de museos, el último jurado en el que estuve es el Atrio de la Alhambra, en Granada, que también fue un jurado muy importante, que ganó Álvaro si sabía ir a Juan Domingo Santos, pero bueno, digamos, no puede estar uno en todos lados, pero en este caso me atraía porque era estar en un jurado de vivienda, que no recuerdo haber estado en jurados de vivienda, estaba más en edificios públicos, museos y otras intervenciones, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo, sí, digamos, yo creo que, bueno, bueno, digamos, en España soy de los expertos en vivienda, por lo tanto, bueno, sí, agradezco que hayan contado conmigo y, bueno, pero los otros cuatro miembros del jurado, Aní Bélez, es la mejor arquitecta que hay en este momento, yo creo, de vivienda en Colombia, yo he visitado sus conjuntos de vivienda en Medellín, que son buenísimos, y los demás miembros del jurado también son profesores, cualificadísimos, expertos en vivienda sostenible, etcétera, me acuerdo que sí que es un jurado, realmente, que atono con, digamos, la responsabilidad del proyecto, ¿no? Hay que citar, indudablemente, el premio que ha obtenido Medellín en estos días, de ser la capital innovadora, pero ¿cómo quedaría Bogotá ahora con este nuevo proyecto de vivienda? ¿Cómo va a verse Bogotá desde afuera? Sí, no, yo creo que Medellín y Bogotá son dos casos positivos, siempre escribo sobre los dos, reconozco que a una capital siempre es más difícil de mejorar y remodelar y de afrontar sus problemas, porque son más complejos, es más difícil intervenir en México, en Ciudad de México, que en otra ciudad mexicana menor, ¿no? Guadalajara, etcétera, ¿no? Y también el caso de, o es más difícil intervenir en Buenos Aires que en Rosario, ¿no? Digamos, digamos, las ciudades que son capitales en las que hay muchos poderes distintos, hay mucha migración, digamos, los problemas son de otra escala, ¿no? Y por lo tanto yo entiendo que también el caso de Bogotá es un caso de escala distinto al de Medellín. Medellín no digo que haya sido fácil, pero digamos, tenía una escala en que las intervenciones del metro cable, el espacio público, vivienda, etcétera, podían hacerse con una cierta coherencia. Digo que son dos casos, digamos, comparables, pero distintos de escala, pero también creo que el caso de Bogotá, que es más complejo por problemas de infraestructura, de tamaño, etcétera, de transporte público, digamos, en Bogotá es más difícil afrontar todo el problema de la vivienda social porque hay mucha más gente carenciada, etcétera, más movimiento de gente, ¿no? Digamos, por lo tanto, digamos, bueno, tiene otra escala, pero me parece que es una ciudad que intenta en cada alcaldía, aunque pues las ha habido mejores y peores, intenta afrontar de maneras distintas, sumando, ¿no? Maneras de hacer, cómo afrontar la solución de una gran capital, ¿no? Yo creo que él ha hecho bien, ya en algunas claves del transporte público, Transmilenio, aunque tenga muchas críticas, ha sido muy positivo, todo es mejorable, ha hecho las bibliotecas, ¿no? Hizo toda la política de bibliotecas, la de Salmona, la de Daniel Bermúdez, etcétera, en cuanto a equipamientos culturales, ha hecho mucho, en cuanto a infraestructura, está mejorando. Yo creo que el reto de la vivienda, los que somos expertos en vivienda sabemos que es el más difícil de afrontar, por ejemplo, una ciudad como Curitiba, en Brasil, ha hecho mucho, es una capital ecológica, pero no ha afrontado bien el problema de la vivienda, en, no sé, en Rosario o en Santa Fe, en Argentina, han hecho mucho, pero el problema de la vivienda tampoco han salido a afrontarlo, ¿no? Por lo tanto, digo que sí que se valora positivamente este proyecto en Bogotá, que sea un experimento, ¿no? Claro, obviamente son 400 y pico viviendas, pero bueno, si se hacen bien y se hace bien en el barrio, puede ser un referente que marque un hito, ¿no? Y que, digamos, marque un hito en Bogotá, en que Bogotá ha hecho en el 2015, 2014-15, pues buenas viviendas, ¿no? José María, escuchándolo, sabemos que este proyecto va a quedar en las mejores manos para su construcción, muy amable, de verdad, por estar con nosotros en el programa de la Secretaría Distrital de Ambiente. Bueno, muchas gracias, encantado. Hasta luego. Gracias.